Oye hermano, ¿y ese pinche charralillo que contrataste? ¿Dónde lo sacaste? Ay, carnal Pedro, ahí lo vi en la calle y le dije, vente a trabajar, nomás que está bien curioso, ¿verdad? Cabrón, parece lagartija. Sí, no, no, a veces lo agarro ahí de bajada, pero... Ay, anda haciéndole el cuento ahí al bañileando, ahí en la casa. El otro día lo vi que andaba arrancando un cabrón sacate y cabrón, que le jale que se quede en algas. Cabrón, me hizo el día el carajo, el lagartijo. Está bien, está bien, carnal. Es bueno que te diviertas ahí con la servidumbre. No, y le dije, hola cabrón, sos tan pendejo. Y no dice nada, y que se voltea nomás, se me quedó viendo, pero no me dijo nada. Y las orejotes acá, ¿no? Sí, 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 no me dijo nada. Cuando volteó le vi un trompón, parece caballo el cabrón. Sí, parece caballo. Parece caballo. Una mezcla como lagartijo, caballo, burro. Por ahí va, una mezcla. Por ahí, por ahí la cosa, por ahí va. A mí se me hace que es como agente secreto. ¿Qué es? Pues tiene varios perfiles. Lo ves de espalda, parece lagartija. Lo ves de frente, parece caballo. Sí. No, y en la noche parece cadáver. Luego ese cabrón te asusta donde te ve en la noche. No, cabrón. No, y si te pone poquito maquillaje blanco, olvídate. Sí. Si lo mata uno de un cabrón susto. No, 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 cochinero de gente. Ay, cabrón. ¿De dónde chingados lo sacaste? O sea, ven, a través de una trocada. ¿De dónde chingados vendrá? Y bueno, es bueno para trabajar, allá andan chingados. Sí, sí, allá andan, hay que ir como los gorritos ahí. Y lo que no me gusta, que no se queja. Le echaron carrillita y aguanta la varita. Tomás voltea y como que se sonríe. Como que le gusta, que le hagan otra vezuras. Oye, ¿sabes qué? Deja, ir a divertirme un rato, vas a echarle carrillo al cabrón. Ándale, ve, ve, ve. ¿Y qué pasa? Está bien. Si le agarquejito ya le van a dar los tomates de un carrillo al cabrón. No me dio, está bien, tarúl. ¡Suscríbete! 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 ¡Cable! ¿Qué onda blanco? No te asustes No es que ando bien atento en mi trabajo ¿Quién es usted? No me conoces Soy el hermano del que te contrató Mucho gusto ¿Cómo te llamas? Me llamo Me llamo Tito Muy bien, muy bien ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Pedro Oye ¿Qué te iba a comentar? Porque la neta No me dijiste tu nombre, yo pensé que eras un caballito O un gusanito Tienes unos pinches perfiles medio raros ¿Pero por qué me dices así, señor? No, no, por eso te pregunté tu nombre Para hablarte por tu nombre Porque yo si te hablo como te parece Pues te voy a decir caballo Si te digo así como te veo, pues te voy a decir caballo Lagartijo, lagartija Ah, que si no, tú hablas blomista Ah, pero ¿sabes cómo te voy a decir? Ahora ya está tu nombre, te voy a decir mijo Ven mijotito, para acá No, no te late Bueno, si es su forma de echar humor Pues está bien, ¿no? Pero pues Y ahorita voy a seguir trabajando Es que me encargo que acomodara los ladrillitos Pero pues Los acomode a un lado Y yo me dijo su hermano que los pusiera a otro lado Y los vuelvo a poner Y ya no sé qué hacer ¿Y te están pagando por eso? Pues sí, pero la verdad Todo lo que te diga, si se están pagando ¿Cuál es el problema? Sí, pero me dan mínimo ahorita Un poquito me dan Ah, pues échale ganas Para que te den un poquito más Pero pues está bien Yo no soy de aquí Es que yo vengo de lejos Y aquí te dije, bueno ¿Y no trajes más como tú? Más gente que nos ayude? No, pues me traje a mi familia A mis hijos y a mi esposa ¿A poco ya estás casado? Sí No, pues están Te iba a decir que retontos Pero qué rápido Se casan allá bien chicos, ¿verdad? No, no crea Uno se casan a los 15 Y yo me casé a los 19 Ah, bueno, pues ya más o menos Sí, pero estamos aquí Y pues Como no hay trabajo allá En el rancho Pues tuve que venir para acá No, ¿y sabes qué? Echa de gana Ya no traen llegar mi hermano Es bien canijo Y este para que tú te traigas a carrilla Para que le avances Por gusto conocerte Tito ¿Aquí se viene? Sí, está bien Ahora le puedes saludar Nos vemos, fírate Sí, está bien señor Ahí la vemos Tito Está bien señor Así la gente de aquí se trata, ¿sí? Qué modos tan más feos tiene Bueno Yo de rancho Y él es de rancho Pues pues Quién sabe de qué pueblo será él Bueno Bueno Que hay trabajo Ah, qué señor Con sus gomitas Pero bueno Pues a lo mejor Así es la gente de aquí Ay, eso me hace Eso me hace Pasarlo acá Y luego me vuelvo a regresar Y así estoy todo el día Desde que llegué No sé qué traen Ese señor Jugando como si fuera un escuincre A su edad Se ve muy mal Pero bueno Es que ya Pues estoy viéndote al lado ¿Qué? Está bien como lo estoy haciendo Ah, no, 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 no ¿Qué onda? Bien, bien, bien Aquí andamos Espérate Ah, la neta Aquí te digo que estoy bien Ando bien mal Muy mal ¿Y eso? Es que la neta Mira Vine a trabajar con esos Canijos Pero pues me siento Incómodo últimamente Me están tratando De la patada Es que Uno me dice Hace esto Hace lo otro acá Y me trae como Su pinche portito Y pues apenas Hace unos días Conocí A un vato Yo tengo días Que no he ido Ni a la casa Aquí estoy Todo el día Aquí con niños Y pues este Y Me trata Me trata Pero no Conseguir ese borro De carga Te mandas a la fregada He trabajado con ellos No sé cómo son Pero ¿Por qué no me dices Nada? ¿Qué no me preguntaste? ¿Cómo te iba a decir? Es que la verdad Mira Yo estoy aquí Porque necesito La verdad Tengo mucha necesidad Es que yo vine Desde mi rancho Y Mi esposa Y mis hijos Pues necesitan No, la verdad Hemos estado A punto Pues mejor ya De no venir Pero pues Sigo viniendo Pues Yo tengo hambre La verdad La verdad Pues la pobreza Está Muy horrible Para mí Y eso Siente bien Dios Señor Tú ya te acostumbras A pasarte una vida Así Pero yo no No creo Tampoco un poco Se voy acostumbrando ¿Tú crees que Uno se va a estar acostumbrando A puras humillaciones? No me acostumbra eso ¿Pero así me acostumbré yo? Sí, pero son trores de aquí Pero yo no Yo vengo de lejos Y la gente de allá Donde yo vivo Todos me tratan bien Y aquí nada más llegué Y yo no sé por qué Tanta burla Me dicen caballo Me dicen lagartijo Me dicen burro Y ya me Me Otra vez el gordito Me agarró Aquí De los oídos Y luego me jaló El cabello Y así Así me Por algo tan de decide No creas Tú también vas a empezar No, no te estoy burlando Estoy hablando en serio Si sin tú no hay nada Tú también te vas a seguir El huevo de Dios ¿Y qué vas a hacer ahorita? Ni modo de aguantar Seguir aguantando Estaba a punto de decirle a mi mujer Yo no quiero venir Pero yo no quiero Quitarles esas siluciones a ella del trabajo No tiene la esperanza que vamos a sobresalir Pero pues así no puedo No puedo No puedo Pues yo sé que me están pagando un poquito Pero en otro lugar ¿Dónde? Pues salte de aquí ¿Pero qué voy a comer? No, pues casi Esos mil puleros No, no Es que aunque sean así Estoy aguantando Yo sé que no me gusta Que me estén tratando así Soy sobre Sobrellevando las cosas Pero pues no No puedo A ver cuánto tiempo duras así La neta Se me No porque sea Maricón Pero sí me da ganas de llorar Pues llora Sí Es que es una desesperación fea Fea Yo no soy Yo nunca he estado acostumbrado así Y nunca me imaginé Que pudiera pasar esto Pues a todos Tiene que acostumbrarlo Yo no Yo no me acostumo Y yo me niego De estar acostumbrándome así Oye Primero Primero ese camarada me contrata A abordarse de mí Luego yo estoy con su hermana Aventándome piedras Y jugando como si fuera una cría ¿Qué? ¿Qué se creen o qué? A veces he estado a punto de decirle Pero pues mira Para que no me corran Mejor me quedo callado Y luego Le sonrío nada más Por no dejar Una sonrisa Pero una sonrisa así como Más forzada que nada Y de todo eso ¿Por qué te saliste tú? Estás diciendo que pues Yo me salí porque Contró tu trabajo En otro lado ¿Pero cuánto tiempo Duraste con ellos? ¿Y qué? Por lo mismo que tú ¿Qué estás durando? Yo tampoco los aguanté ¿De qué me dieron ganas? ¿De qué? Pues de chingármelo ¿Y por qué no lo hiciste? ¿Te luego me meten a la cárcel? Eso sí Está bien pesado Pero es que es un momento De desesperación Ya no los aguanto Pues habla con tu vieja Y explícale Ya para que te salgas Voy a hacerlo Chiflaco, caro Sería sin divertirse, caro ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo le ves? ¿Qué andas haciendo? ¿Por qué te rías tanto? ¿Qué pasó? Estilándome siendo travesuras Al cabrón chalán ¿Y qué? ¿Qué puso su cara De cara de la mesa? De primero Como que se encabronó Pero después Cuando le dije ¿Quién era? Como que le bajó Como que le bajó Pero No, un chis divertidota Me doy con ese cabrón No, es que La neta sí tiene talento ¿Pero sabes para qué? Para ser bufón Deberías de contratarlo Oye Si se chinga menos El cabrón Que nos divierta Y en las comiditas Que hagamos con los amigos Hay que ver Es uno que otro chistecito Y copitas de payaso No, no, papá No, no, que ya haga nada El cabrón Como que hiciera un paciente O haz con verlo El esqueleto No, 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 no Ay cabrón Y ese cabrón Está divertido Oye, ya lo sacaste Pues alma O sea, yo lo vi en la calle Le dije Que, vente No quieres trabajar Y sí Es que ando buscando trabajo Pero parece una caricatura ¿No? Te atiro Como que lo sacaron de la tele Sí Sí, no Ese carajo Es todo un personaje Todo un personaje Todo un personaje Sí Pues qué bueno Que le hiciste chamba Ahí con nosotros Y qué opinan ¿Le damos carrilla o qué? Pues ya ves Cómo somos de carrilla Nosotros Al rato Al rato vamos Este, mañana Mañana Más bien mañana Porque hay que llevar Unas cosas Para allá Para el rancho Si quieres mañana Ahí le caeremos Y entre los dos Agarramos Sí, pero sería bueno No encajarle tanto la uña Porque Ya ves la gente Y nos aguanta Ay, ay, que se aguante Sí, ¿verdad? Es más que ya estamos pagando Ay, sí Y además, ¿sabes qué? Si se ve ese cabrón Viene otro Sí Ay, 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 pedo Va como el otro Dreyudo Que traía antes Ese cabrón Y los perros parados Y se enojaba No, pero ese pinche greñudo Agarró con el cale Sí, pero ya no nos aguantó Ah, pues qué bueno, ¿no? Al menos Nosotros hay que divertirnos Y gozar de la pinche vida A lo grande Este vato está marxistoso Ojalá y aguante la carrilla Para que se adapte a nosotros Sí, sí, sí Porque sí trabaja, ¿eh? Sí, es buen chambeador Es bien trabajador Pero a nosotros Te encanta echarle bromas, hombre Sí ¿Cómo voy a dejarlo así? Mañana nos vemos Y vamos a agarrarnos Trabajando los dos Ya dijiste Para hacerle la prueba de fuego Órale, pues déjame ver el pinche ganado Ándale pues Ahí todo el rato Ándale Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, chulada No, nombre Ay, me voy a poner a a adoblar esta ropa porque hay está bien desdoblada No, y no, le quiero arreglar la camisa a este hombre para que se pueda ir a trabajar porque está bien arrugada ay no más me gusta que estén así la esposa y ya se la tiene que llevar la tiene que irse a trabajar pero bueno que ya le tengo el ocho también para que se pueda ir a trabajar luego aquí tiene también la cachucha pero no, mejor que se lleve también el sombrero para que le tape más por el sol el sol y ay no sé está muy y luego ya era ay no ya se está haciendo muy tarde son seis y media y este hombre no se levanta le voy a decir que que se levante para que se pueda ir a trabajar y de él por decirle que se levante ya ve ahí que pasa mi amor ¿qué pasa? nada, nada esto todo va a estar bien no, sí, dime dime, ¿qué te pasa? me siento mal me siento bien mal ya no aguanto aguanto por eso dime ¿qué te pasa? no me quieres decir no me quieres decir Es que tengo días, Mario. Tengo días que no puedo estar bien, Mario. No puedo estar bien. Es que la verdad ya estoy harto del trabajo y te he dicho que no quiero ir ya. Ya no vayas, mi amor. ¿Te tratas mal o qué? Muchas veces te lo he dicho. Son dos hermanos que siempre me están hostigando. Siempre me están molestando. Ya no vayas, mejor. Búscate a otro lado. Ya no vayas, ya no vayas. Pero la necesidad me hace irme de eso. No vayas, ya. Ya no vayas. Hay que buscarse a tu trabajo. ¿Quieres que te ayude yo? Te puedo ayudar también. Es que tengo los niños en la escuela. Pero sí, te puedo ayudar en algo, mi amor. Ya no vayas. A ver qué puedo hacer. A ver si le puedo ayudar a alguna persona a lavar o algo, mi amor. A hacer que hacer. Ya, tranquilo. Ya no vayas. Ya tranquilízate, mi amor. Ya no vayas. No, no. Ten coraje. Esas personas ya me tienen harto, me tienen harto. Sí, yo lo sé. Por eso te digo que no vayas, ya. Estos dos hermanitos me tienen fastidiado, fastidiado. Ya, ya. Tranquilízate, no vayas. ¿Qué se dice? No, ya no vayas. Ayer me dijiste, ayer me dijiste siempre, me dicen lo mismo. No, pero yo ya te estoy diciendo porque ya te hostigaron. Ya estás mal por culpa de ellos. Estás mal por culpa de ellos. No vayas. Mejor busca otro trabajo que no sea ese. Sí, ya. Tranquilízate. Yo trato de ayudarte también. A ver si le puedo ayudar a una señora a lavar o algo. Pero yo, mientras, ¿qué voy a hacer aquí en la casa? Pues mientras vas a otro lado. A ver si te... Con tanta necesidad. A ver si te... A ver si te... A ver si puedes buscar trabajo y te solicita, mi amor. Yo mientras me voy a ir allá. Tú lleva los niños a la escuela mientras. No, no. Sí. Para yo ir con la señora. ¿Cómo voy a estar aquí en la casa? Pues mientras que buscas algo. Oye, va a los niños. Tú no debes de trabajar. Yo soy el hombre de la casa. Ya sé que sí. Ya sé que sí. Pero de todos modos, ¿qué vamos a hacer así? Tenemos que ayudarnos en los dos. Tenemos que ayudar. Mientras que buscas algo. Yo ya me dijo una señora que quiere que le ayude a lavar la ropa. Hacer el quehacer de la casa. Sí, pues ya sabes que eso que cosecharon van a sembrar. Vas a ver. Y van a pagar todo. Pues es que esa gente no es de bien. No es de bien. Así como me tratan. Por eso. No me tratan los demás. Por eso mismo. Esa gente no... No es de bien. Por eso te dije, ya no vayas. Mejor yo voy a ir a trabajar en otro lado para que nos podamos ayudar entre los dos. Y mientras te consigues un trabajo tú. Porque si no, para que salga para los pijolitos, como te dije. Esa señora ya me dijo que me va a dar dinero. O si no, me va a ayudar con despensa. Para comer. Con sopas de pijolito y arroz. Algo que nos dé. Es bueno. Si, mi amor. Yo voy a saber la manera, a ver como le hago, pero pues... Y vas a ver que si este... Si me va a ayudar la señora. Yo voy a ir al vato. Al rato voy a ir con ella. Porque ya quedé con ella. De ayudarle en su trabajo. Ahí en su casa. Hacerle la limpieza. Y me digo, y te voy a dar comidita para que lleves. Y luego para que tengas pijolito y tengan arrocito. Algo. Algo de despensa te voy a dar para que se ayuden tú y tu esposo y tus niños. Para que tengan, para que coman. Digo, no, si es que mi esposo se quedó sin trabajo. Porque no... Pues no tiene trabajo. Bueno. Pero vas a ver que si. Va a salir bien todo. Vas a ver. Tú ten paciencia. Por lo pronto vamos a... A comer algo, ¿no? Si, vamos para que te desayudes. No. O que comas algo. Ándale. Vamos. ¿Aló? 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 ¿Algo no es panic? Ay, no te creas, carnal. Tanto tiempo sin verte. Tanto tiempo sin saber de ti. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Cómo estás? Pues sí, yo sé que vine para acá para los Estados Unidos y tengo un trabajo muy importante. Pero a ver, cuéntame. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Qué ha pasado contigo? No, 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 pues sí está mal todo eso que me estás platicando. Pero pues... Aguántate, aguántate. Pues qué mal hacemos, oye... Pues no. Sí, no, no, no. Pues qué mal, señora. Yo apenas estoy pagando mi coyote, todavía. Sí, no. Pues tú aguantabarrás ahí, hombre. Mira, pues ya que yo mi coyote. Pues ya te puedo ayudar Pero pues mientras como A ver si es verdad Que tengo un trabajo aquí pues Pues importante pues Pero pues este Pues tengo mis gastos Y la vida aquí no es fácil Aquí la vida es muy difícil Muy difícil No las chicas No pues las chicas Pues allá anda las chicas A veces ahí les aviento una bailadita Y pues ahí me pegan un billetito Pues nada fuera lo normal Pues ya me conoces Pero pues ya te digo No Tu aguántate hombre Aguántate Si pues es que Como te digo Las cosas tan fáciles no son Pues habla pues carnal Pues tu ahí relájate Y aguántate Se hombrecito Sea hombrecito ¿Verdad? Y ya en cuanto me aliviene de aquí Pues ya Este me lo traigo para acá Ahí le pago Le mando dinero para su coyotito ¿Verdad? Ándele pues aquí Ya nos vamos con las chicas Bueno Andy pues Échale ganas pues Sí Sale bye 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 La canción con mi canal pues Piensa que esto es fácil Mira cuánto me costó a mí Pagar al coyote Bueno De hecho todavía lo estoy pagando No es mentira lo que le estoy diciendo Pero que nada más que me voy contigo Que las chicas Las chicas también eso Eso se gana Con presencia Con cuerpo Con una bailadita O cosas así Pero pues no Pues Mi cuerpo tiene No es que las vale Pues como No Y ahora sí Pues Tengo que seguir trabajando Porque No vaya a salir el patrón Y mi trabajo es muy importante Ahora sí A seguir haciendo limpieza Mi vieja no quiso ¿Por qué mi vieja no me entiende? Nada más piensa en los muchos frijoles Que quiero frijoles y frijoles Y que llévate los frijoles para la casa Oye Oye No No Ya Ya me quiero salir de aquí Soy Tan mal enfadado Ya no quiero venir Ya no quiero venir aquí ¿Cómo que no te quieres venir? ¿Y tanto rezas? Tito No Yo normalmente siempre hablo solo ¿Qué tiene? No me hagan caso ¿Hablas solo? Sí ¿Qué tiene? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué pasó? No se no va a salir Te quiero a lo mejor decir No No me agarres de su payaso Por favor ¿Qué tiene? ¿No te das cuenta Que podrías ganar más dinero? De veras No me traten así ¿Yo qué les he hecho? ¿Qué? ¿Eres un hombre de talento? Oye Por favor Payaso Sí Puedes ganar más dinero Sí ¿Sí o no? ¿O preferías levantar putas de mezcla? Irmán No es culpa de hacer nada No más con que te comportes como eres y ya Mira, mira Soy Tranquilo Soy una persona Si no soy un títer No, no, no Mira, mira Una vuelta Mira, mira Mira, mira Con gancho incluido Ahí está ¿Con cuánto ofrece su poder? Espéranse 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 ¿Para qué lo compramos? Si lo tenemos rentado Ah, pues sí Lo tenemos rentado Y al principio yo, Celso Le aguantaba de bromas Pero esto ya no Díganme, pero cara a gusto Ustedes si me contrataron Es porque quieren que trabajen, ¿no? Pero pues estás platicando solo No estás trabajando Y luego, pues estás ganando Nos estás haciendo reír ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Menos chinga Mismo sueldo No No, la verdad No sé así Lo que pasa es que es bien corajudo Tú, no aguantes ni una broma, hombre Ah, mejor ponte a chingarle Porque ahora lo damos Ándale, ándale Ándale, ándale 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 No, no, pédame, carnal Vete, él es lo que trabaja, cabrón Todavía mi vieja quiere que siga viniendo aquí Porque insiste Porque insiste Ya se supiera cómo son Qué fácil es para las mujeres decir Ve a trabajar, ve a trabajar Porque un trabajo es Un trabajo es digno Pero no en esa forma Todas las mujeres son así Todas, casi todas Qué fácil, ¿no? Qué fácil mandar a uno a trabajar Todas las humillaciones que paso Qué fácil es decir Écheme la lana, ¿no? Qué fácil decir Tráete para los frijoles Tráete para esto Tráete para... Tráete... Yo, la humillación Es que tiene que pasar Mejor los patrones Todavía porque Güero, un patrón Bien a todo dar Bien amable Pero no es así Con un día Que dejes de trabajar Duro y duro Diciendo ¿Por qué no trabajas? ¿Por qué no fuiste a trabajar? Lo tratan como si fuera un huevón uno Si fuera un flojo Como si no trabajara Todo el día matando ¿Qué me tratan de lo peor? Maldito sea Si mi mujer no entendiera Lo estuviera diciendo Cada rato Y de repente Hace falta para los libros Hace falta para esto Hace falta para todo Todo quiere Todo quiere Me hace sentir El hombre más inútil del mundo Se ve poquito Me entendiera Poquito Supiera Todo esto Uno de hombre Es el que batalla más Y sufre más que ellas Yo creo Y nada más ellas Le vean con uno Y ellos con los patrones Jamás ¿Y ahora qué trae? Nada Nada Bueno Ya no aguanto Ya no aguanto Estar aquí Ya no aguanto Quiero irme Largarme lejos De aquí De este trabajo Estoy Hasta la madre Ahora ¿Qué te hicieron? ¿Qué me hicieron? Me agarraron como Su mendigo títere Me agarraron de acá Me agarraron de acá Y me agarraron como Su circo Su payaso de circo Yo no sé Con quién platicárselo Yo no sé Si contar con alguien Se lo cuento a mi mujer Y me mando a trabajar aquí Qué fácil es ¿No? Pues deberías de hablar con ellos Decirles que si te vuelvan a tratar así Ya no vas a volver a trabajar con ellos Pero Más Mételes unos golpes ¿Tú crees que va a ser tan fácil Con este cuerpo que tengo? Algo tiene razón Por eso me humillan Se siento bien mal Me cerebro A veces Reniego Reniego De mi vida ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy así tan delgado? ¿Por qué no tengo la Quisiera ser una persona así Que tenga un buen físico Para poderme defender? Lo mismo me manosprecia A veces Yo me siento bien mal Pues habla con ellos A ver qué te dicen Sí Tú deberías de comprenderme Porque tú Trabajas Es para ellos ¿Ya lo haces con tu mujer? Apateado Lo siento Lo siento como un mendigo Mandilón ahí Nada más diciéndole Y los morros De modo que sacarlos Desde la escuela Los libros Están que tan caros Que piden Nada más Es pedir y pedir Y pedir Es la colegiatura Las quermeses Y todo lo que están pidiendo Qué fácil es pedir ¿No? Qué fácil Hasta los maestros piden Qué fácil es decir Eso Si se pusieron En nuestros zapatos Dijeron Pobres cuates Como andé batallando Pero no ¿Qué vas a hacer ahora? Pues nada Seguir aquí No sé hasta cuándo No sé A lo mejor salte de aquí Porque vas a acabar todo loco Loco Que por si ya lo estoy Loco de coraje Que loco De impotencia Que no puedo hacer nada Y sin saber leer La gente anda diciendo Que ya estás loco ¿Quién está diciendo? Ya todos saben Que hablas hasta solo La soledad me hace sentirme así Voy a la casa Y me siento Como si fueran Miserables Que Pura expresión No es nada más Y tienen dinero Y dinero No, pues está difícil Tú solamente sabes Lo que vas a hacer Pero que pinche Que ya se hace Que los United No hay interés Y mi canal Que se quiere venir Pero No creo que aguante El frío Está retilico El papel Pero hay que alivianarlo A ver si Si puedo Le voy a mandar Sus doladillos Para que se venga Para acá Oye amor Estoy en agüitado ¿Por qué? No, pues Por mi compa Pues qué mal Los patrones Se agarran Le hacen mucha carrería A él Y pues Él no se defiende Y pues Ya le dije Que saliera de allí Que qué está haciendo Ahí Pero pues No sé No sé qué piensa Él sabrá Solamente él sabe A ver qué hace Pues sí Él sabe Si quiere salir Pues que se salga Si no pues Lo sigue aguantando Porque pues No tiene ni poco Que había entrado Y ya lo agarran Hasta como su títere Que malo Pues yo ya hablé con él Y pues Por ahorita No lo he visto No sé dónde andé Andé por ahí Llorando Porque cuando llegué Lo encontré Estaba llorando Que lo traigan Con una carrilla Sus patrones Saben andar ahorita A andar con su señora ¿Te acuerdas Que yo trabajé ahí Con ellos? Porque era mi carrilla Sí, sí me acuerdo No, pero yo Por lo mismo Me salía Y yo hablé con él Yo le dije Bueno Cuando él entró Yo le dije Cómo eran Pero pues No me creyó No me hizo caso Y dije Bueno Y ahorita ya Ya me anda diciendo Que lo trata Mi irmán Que le dicen De cosas Que lo agarran Como su títere Que ya no quiere Estar ahí Pues le digo Que ya se salga Porque él Sigue ahí trabajando Pues Él sabrá Si se sale Para ver Para donde gana Tiene que mantener Su familia Sus hijos Nosotros tenemos Chamba Para darle ¿Qué vamos a hacer? No te aguites Se ve cómo le damos Chamba ¿Verdad? No te aguites Tú déjalo Sí Pues es que Me siento mal Buenos días ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Es mi compu Pues yo lo conocía Cuando llegó aquí No Que también lo deje abajo Que lo estén Mangoneando Para ir para acá Voy a hablar un día Con sus patrones A ver qué pasa ¿Verdad? Sí, mejor Va a ser que se Porque ya no lo queden ahí Pues quedase ahí ¿Para qué lo tienen ahí? Chalo ¿Qué hubo? ¿Qué onda? Bienesitos Choro ¿Cómo anda? Bien ¿Y prefieres ponerte la guarra Que peinarte? ¿Verdad? Ah, carajo Me acuerdo cuando nos ayudábamos Chalo, ¿por qué te saliste acá? Para que me trajeran Como el que tiene Ahorita Mangoneándolo Ah, pues ya sabes Que somos yo un romistas Hombre Sí, pero pues A aquel no se lo tomo igual Ah, ¿tú crees? Pues le echamos carrilla Y le dice nada Parece que está bien contento Pues a mí me ha platicado Muchas cosas ¿Ha platicado contigo? Sí ¿A poco? ¿Y qué te dice? No, pues que Usted lo agarra como su títere Ah, pero eso que ya sabes Somos bien bromistas Hombre, hermano No hagas caso Pero sí hay gente Que no aguanta Dice que ya se va a salir Que ya se quiere salir con ustedes No, ¿cómo que? Pues es nuestra única pinche Diversión que tenemos No, no la vamos a dejar salir El cabrón Pues ahí luego te lo mando Se diviertan Además que no se den cuenta Porque A ti también te agarrábamos A carrilla, ¿te acuerdas? Nomás que abriste los ojos a tiempo Dice, no A mí ya no me vas a estar manovillando Ya no me vas a andar agarrando Como tu títere Si no, ya Pero no nos guarda rencor No ¿La neta? Ah, no A mí me vuelven a agarrar igual Y pongo unos chingadas a los dos ¿Entonces por eso te saliste? Sí Tíralo No me despertaste Pero bien Ya que tú no, porque no sabe Si no No, no, no Ni nos lo cuques al cabrón Déjanos divertirnos un rato más con él Ya no le hagas caso Ya rato y se da cuenta que yo Que ya les dije Ah, pues nomás no digas nada ya Además no le comentes nada que platicamos Llegué y lo vi llorando ¿Cómo? Lo vi llorando ¿Tan sensible? Sí Ah, pues es un muchacho muy delicado Afeminado ¿Quién sabe? La gente lo que hacen con él no está bien Pero no es tan dura la carrilla No sabe ¿No tendrá preferencias diferentes? Claro Porque se me hace raro, se llama estatito ¿Puede ser? A lo mejor su esposa le dice Ven pa' acá mijotito A lo mejor, ¿eh? ¡Ey! No le digas nada Vamos a seguir platicando con él y cotorreándola Pues ahí Se los mando cuando lo vea Como si ahí le hablan sus patrones Y peínate, Ricitos de Oro Peínate Como si ahí le hablan sus patrones Espera, gusto verte Vale Suerte Pinche vato gacho ¿Por qué este culero me dice recitas y ahora? ¿Qué culero es? ¿Qué culero? ¿Cómo sigues? Pues Pues ya un poquito más tranquilo Pero pues acabo de terminar la ola La poca ¿Qué crees? ¿Qué pasó? ¿Que me agarró el nombre de tu patrón? ¿Qué o qué? ¿Qué te dijo o qué? Vamos ¿Y me acuerdo de dejar de echar carrilla? ¿Y qué puedo hacer? Ya estoy enfadado Porque yo no puedo hacer nada Pero sí, la verdad Quisiera hacer algo Para quitar todo este bullying Bueno, así le dicen aquí, ¿no? Y ¿Pues qué? ¿Qué me aconsejas o qué? ¿Qué hago? La verdad me has aconsejado que me salga de trabajar Pero pues no Es que No Yo ni siquiera para poderme defender Ni siquiera una resultera Ni nada Ni utilizo ni armas Ni nada Pues enfréntate en ellos ¿Pero qué forma? ¿Cómo voy a enfrentar? Mira Fíjate Tengo una buena idea ¿Qué vas a hacer? ¿Y eso para qué? ¡Tómalo! No, ¿cómo crees? ¡Tómalo! No, no, no Es que esas son broncas ¿Qué? Así es como te vas a hacer más rápido Una vez que ya has hecho cosas con esta cosa No, ya Con tu celicia ya me dijiste todo Húndeselo como los puercos ¿Cómo crees? Si les tengo el coraje Pero tanto así llegar Pues irá ¿Se lo hundes? Y te escondes por un par de días Porque se te van a estar buscando, eh Lo pensaré Si se necesita Pues Me tendré que enfrentar Pero no creo que se necesite, eh No creo Pues yo siento que sí Pero para mí es que este Cuchillito ya está manchado Por algo me lo estás dando, ¿verdad? Pues te digo que a mí me trataban igual Y yo ya lo mismo me enfrenté Y además He pecado a varios Yo no soy así Es que irá Si no te defiendes Si no te enfrentas a ellos Te van a seguir tratando como te tratan No, ¿sabes qué? Mejor guárdalo Ah, tómalo Es que le estoy así ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo sé lo que te digo Si no te defiendes Te van a tratar como te están tratando Pero tú dijiste Que tú no haces nada Porque te metían al bote Yo no quiero llegar a la cárcel A ti no te conoce, güey Tú no eres de aquí No seas tonto Ay, me chaco, pues Ay, qué bronca Me voy a meter Pero si es necesario Pues lo voy a hacer No más humillaciones Hazlos que te respeten Y que respeten a todos los jodidos Tienes razón Ya estuvo suave Una de esas oportunidades que tenga Y me voy a defender La verdad, ¿cómo voy a hacer eso? Está loco este güey ¿Cómo o qué? Y eso está bien manchado No sé cuántas ¿Cuántos ha derramado de sangre? Y la verdad Vámonos Yo lo pienso hacer Sé que me están Me están haciendo La vida imposible Pero yo Mancharme con ellos así De esa forma No, yo no la haría Sé que son bien pasados de lanza Pero yo no Jamás No sé de esas cosas Ni de pistolas tampoco Ni de cuchillos En el pueblo me enseñan Otras cosas Otras costumbres No sé, colmo Ya estoy Hasta la coronilla Ya enfadado Que ya yo me estén Molestando los dos Primero empezó uno No empezó el otro Y así está ¿Qué tanto le hagas, hombre? No, nada Nada Yo así Desde por sí Ya así Ya soy malo Ustedes son así De carrillas conmigo No entiendo ¿Por qué siempre Se puede estar así? Ponte a trabajar Es lo que debes ir a hacer Pero pues No me tratan así ¿Cómo te tratamos? A ver A ver Así, así Así, así Como que bailas Como que bailas Como que bailas Por favor, ya Ya Ay, cabrón Ya, ya, ya Me dejas todo Cursando tonterías Ándale Me estoy hartando La verdad La verdad Me estoy hartando Ya, ya, ya Ya me quedan Ya me quedan Ya, ya es tú Ya, ponte a trabajar Ándale Si no voy a venir Mi hermano A agarrarte de bajada Córrele Ya, ya veo lo mismo Con ustedes Está bien que me estén pagando Pero que no se pasen Ya, muévete a trabajar Ándale Ya, ponte a trabajar Inútil Y ahora ¿Qué hice? Ay, me voy a la chingada De aquí ¡Carnal! ¿Dónde es de qué Te lo leigo? ¡Ah! ¡Carnal! ¡Carnal! ¡Ay, cabrón! ¡Ah, no mames! ¿Qué pasó, carnal? ¡Ay, hijo de la chingada! Te dieron en la madre Maldito ¿Quién habrá sido? Déjalo, busco al pinche culpable ¡Lagartijo! ¡Pito! Está raro esta chingadera Aquí está el pinche sombrero de este cabrón Aquí pasó algo extraño A mí se me hace que este cabrón Maldito ¡Maldito! ¡Con razón! Ahí vi su sombrero Entonces este cabrón fue No sabes para dónde arrancó Si lo ves no le digan nada Lo voy a buscar Voy a vengar la muerte de mi hermano Ok Ya lo más quietito no quiso No me da sus problemas ¿Ah? Sí Ya supe Ya supe que fue ese desgraciado del flaco Pero con esta pistola Voy a vengar la muerte de mi hermano Oye Disculpa que te haya te levantado tan temprano A ver Platícame Mira lo que pasa que sucedió una tragedia Ah, caray El flaco El pinche titito Mató a mi hermano Le clavó un cuchillo Lo apuñaló por la espalda Hijo de la Ah, qué flequito, hombre Nomás no entiende Y me dijeron que por aquí se había venido Y como tú por aquí vives Dije, a ver si lo voy a pasar Porque traigo sed de venganza Es de que no, no, no Yo ya ves Me acabo de levantar Como trabajo de noche Pero yo creo que no De andar muy lejos Por aquí andar cerca ¿No lo viste? No, no La verdad no ¿Sabes qué? Llevo mucha frisa Disculpa que te haya molestado Deja el churro a este cabrón Ándale, búscalo Ay, qué flaco este Ahora sí se le apareció Juan Diego ¿No animó, hombre? Ya que Ya lo hice Mate a aquel Y yo sigo hablando solo Así me acostumbré A hablar yo Para poderme Poderme relajar Hasta la lengua se me traba Por los nervios Y aquel día se habrá enterado A ver si no me está buscando Y así van a pasar las cosas ¿Por qué le hice caso? ¿Por qué le hice caso? Ahorita Ahorita no puedo llegar a la casa Al rato voy a estar bien preocupada A ver si no le hablan A la policía Pero fuera Por defensa propia Lo hice porque ya me tienen harto Ya no Ya no aguantaba Me desesperé Me desesperé ¿Dónde estará este desgraciado? Por aquí debe andar Ah, caray Allá se le hizo un alguien Y se me hace que es ese cabrón 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 Maldito, allá va el desgraciado Maldito, parate Donde se mete este desgraciado Maldito, parate 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 Maldito, parate